¿Preparado? ¿Le tiene más fe? Es muy bueno Mario acá. Es muy bueno Mario acá, le dijo, como diciendo en otros lugares te gano. Es típica esa de mis amigos me hacen la misma. No, todo lo que tiene con deporte claramente es mejor que yo. Pero vos fijate lo bien que le queda el sombrero a Mario Gersi. Y fijate cuando se lo pasas a Drago, mirá, 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 se lo pasas a Drago, a Mario Gersi le queda muy bien y fijate que a este le queda bárbaro también. La verdad que es increíble, acá se pone un gorro cualquiera y le queda muy bien. No, 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 yo voy a pedir un café. ¡Preparados! ¿Listos entonces para sacar la tuerca? ¡Ya! Vamos. A ver qué pasa acá, eh. Y a ver, a ver. ¡Bueno! Señoras, señores, mirá la repe. A ver. ¡Mario Gersi! Sí, sí. Mirá, le da premio Mario Gersi. A Miriam Delgado. Muy bien, Miriam. De San Miguel. Muy bien. Tiene ahí que termina en 5-6-0. Che, Mario Gersi. Parece que no va en cámara lenta con Gersi. Mirá. Mirá, 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 mirá. Impresionante. Impresionante. Estaban cerca, eh, igual. Muy cerca. ¡Vaya! ¡Opa! ¡Vaya! ¡Auf!